Bienvenido al mundo escondido de SKINCLUB Vean mirar al corazón del mundo prehistórico y serás recompensado Descubre a los indiscutados con SKINCLUB Los de la fecha pasada venían como un Colón Un poquito más arriba me parece Un Vélez Estamos muy firmes Hoy tenemos la baja del 6 por un problema familiar Ya van a ver los ausentes, eso es medio una paja Porque venía bien, pero viene Nico Vera El tan ansiado de té juega hoy, por suerte Así que nada, creo que no hay otra baja Hay un par de lesionados de lesiones Que las van a ver, ahora Ariel las va a poner Ari pone acá Poner el nombre de las lesiones y después lo pones en la formación Pero bueno, como siempre los lobos están rotos Pero hay mucha fe, el equipo está armado Vuelve Facu Vuelve Facu, el 9 grandote Que por un tema laboral no pudo estar las últimas fechas Así que tenemos recambio arriba El problema es abajo Va a tener que jugar Fran de 3 Porque Capi está lesionado No sé si vieron la fecha pasada Pero jugó medio roto Y le terminó jugando una mala pasada Así que nada, hay un par de problemas Pero vamos a verlo todo Juega Platense hoy Siempre me Platense me lo ponen los sábados Los hijos de puta De la AFA Pero bueno, no importa Los lobos Es muy importante Lo estoy yendo a buscar a Mati Y ya estamos hablando Lo estoy yendo temprano Jugamos a las 2 y media creo Y ya son la 1 Y ya estoy saliendo Full metido Ok Ah, antes de aclarar Había un par de personas Que estaban diciendo que mi gol fue en offside Les quiero aclarar algo Acuérdense que la cámara la están grabando en diagonal O sea, no tienen la noción El que sabe de fútbol Claramente sabe lo que digo Los tarados que no saben de fútbol Son los que dicen que es offside Si mirá Si la cámara claramente estuviese en línea Estoy habilitado Si la cámara está en diagonal Parece que estás en offside siempre Ok? Así que cierran el orto Ah, una cosa más Como que me voy acordando de las cosas Viene Santi del pabellón Que tanto lo pedían Me lo pedían, me lo pedían, me lo pedían Yo los leo, yo los leo Bueno, nada A ver, es difícil meter gente en un equipo que ya está medio armado Por respeto, obviamente Pero dicen que es crack Así que Yo no lo coloco personalmente Pero Eh Viene Así que Flama Viene con cedro Eh Así que nada, vamos a ver Eh, que onda Es como la sorpresa de la fecha El player to watch Por el orto sea Por el orto sea Por el orto Por el orto Por el orto ¿Qué onda papá? Hoy fue Lalo Hoy nos jugamos a la de Mandingo ¿Hoy qué? Hoy nos jugamos a la de Mandingo Que fecha en Bolivar Terrible Si, hay perdón 6 a 0 7 a 8 Lo importante es que después de esa sábado traje un Fernet Si Hoy ponemos 8 a 0 Tranga Tranga Eh, hoy no hay chavos en su equipo Si pateamos a largo festeje Si, si, si Este es el partido que Le ganamos de retón, trapego Volviste, volviste Volviste Volvó el chabón Anduvo chupando pijas los sábados Y no pudo venir Ya está acá Hicimos un laburo flaco No pasa nada Y bueno Vamolo luego Tipazo Pero dormido que es tipo así Tipo muera este Me bañé y puse la uva que oriente acá No sé cuál de los 3 estamos así hecho concha No, vos también matás Tire las piernas así Y chau Y me quedé dormido así Era una tumba amigo Era obvio Y le abrió ese ojo así y escuchaste diciendo a él Nahuel, ahí vamos Y bueno, le da paso 15 minutos Hora y cuarto abajo del agua hirviendo Esta en pierna No sirve más Bueno, corta vos Este está No Este está Este está Voy a poner aplausos en este momento ¿Qué hace? El estiloso fue en la piedra Como está el mono sabio ¿Qué es? ¿Trajiste agua para qué? Agua congelada atrás Vamooo Apareció boludo Gracias a Dios Eh, Nico En este momento el chat explota con tu presencia Nico Por fin Por fin Igual tené en cuenta Nah, nah, nah No, por favor Ninguna maricona No, no, no te voy a decir como la situación A ver Te la canto Cuatro meses sin fútbol Diez kilos más Y una gira arriba Y una pija Y una pija Y una pija en el orto Que no puede más Cuando a Jordan Temple viene la B Están muy complicados los chicos ¿Cómo andas? ¿Cómo andan los? Muy jodidos Dale lulu 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 No era por ahí No era No era ni ahí Bueno, ya Yo estoy excelente Hoy voy a correr todo el partido hago un gol Si levanto la cabeza hago un gol De nuevo Si vos metes un gol Hago lo que quieras en el stream Listo Fue, te mueres en pelota Listo Lo festejá y te bajaré yo Listo Miren contra los chicos Miren contra los chicos Contra los que jugamos No, no, no No, no No, no No, no Vos cuando veas esto Por favor O sea, pegarles una gastada Porque hicieron una entrada Porque estamos acá Estamos entrando en calor Así mirá Grabame un segundo Haciendo con cono Así mirá Mirá En calores Ni en inferiores Ni en inferiores Y otros porque son viejos Y están aburridos Viste Se va Bueno, no retrasa hija Vamos Lulú Vamos Lulú Ya te Uy Tiraban un burrito de guerra Y nosotros no tenemos que imaginar que era Nosotros bastante nos creímos Todo Qué barbaridad Y Juli, mirá El camarógrafo Me quimón ¿Qué pasó, papá? Están rompiendo ahora Porque estamos llegando 7 minutos Tardes Le pedí 5 minutos de tolerancia Y me dice que no Ay, pero ¿qué les pasa? Tienes nieta Bueno, si quieren jugar Juegan solo ¿Y qué pasa si arrancamos jugando 6? No, no voy a jugar ni impedes Y arrancamos jugando 6 un ratito Y después entramos el resto En cámara lenta, pero bueno Bueno, un poquito de contexto Están los pibes llegando re tarde El partido de arrancada y media Sony 50 Y faltan, no sé, como 5 o 6 jugadores No tengo ni idea Y se estaba debatiendo si se juega Si no se juega Que si por los puntos Que si no por los puntos Y no sé qué mierda va a pasar Los de rojito dicen que no Que cómo va a ser por los puntos Ya pasaron 20 minutos Y nada Llegamos ¿La camiseta? Muy tarde, amigo No sé dónde están las camisetas Ponés ahí 25 minutos Recién está llegando acá la banda Dale, Lolopa Del catamaran se durmieron así Se redurmió acá la banda Se redurmió acá la banda No es culpa no, no es culpa no No es culpa no No es culpa no No es culpa no Está hinchada hoy ¿Qué onda, amigo? Está hinchada Ah, bueno O sea, no juegan por los puntos Pero juegan igual No, reposera Hermosa La mano La tengo muy cómoda A ver Yo la pensé, amigo Entonces no hay roja ni nada La hinchada Acá, cómo es Las declaraciones Que son unos putos Son todos unos putos viejo Son todos unos putos Trajimos a los muchachos Para agarrarnos las trompadas Con los de rojo Que nos pidieron los puntos Pero juegan igual Ahí, la cara del caboneo No, ustedes no tienen que cubrir a nosotros, chicos Ustedes son... ¿Juegan al rugby o al fútbol? Ah, al fútbol No, teníamos que traer a los rugbyers Miren lo que es el 9 nuestro, eh KC9 Qué bien estás, eh Quiero un juego limpio, eh La patada sí o sí a la tibia De la rodilla para arriba De la rodilla para arriba De la rodilla Del pecho para arriba, chicos Bien, chicos Vamos así Que el arquero eso es buenísimo Vamos, chicos Un poquito más de arriba Que la defensa de ellos es un 10 Vamos, chicos Un poquito más de arriba Un poquito más de arriba ¡No, perdón! ¡Y laquita subida a la marca! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Lindo partido Nahuel, vamos 4 minutos de partido ¿Qué haces con la mano en la cintura? ¿Ya está cansado, viejo? En cualquiera Bueno, nudismo Se va, se va, se va Se va Si yo calculo que lo asume esto lo hace Ari porque yo no pienso hacer un zoom. Ah, mirá vos el árbitro. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Juegue. 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 Yo no, boludo. Después voy yo, tranquilo amigo. No me digas que hacer. Vos jugá. Jajajaja. Nada juegue, nada Bien Ariel, la próxima más arriba Ya que no puedo jugar Por lo menos me voy a hacer gracioso afuera Vamos juez Bárbaro Penalazo juez Muy bien A ver, a ver Ya está el penal cobrado Ahora falta una expulsión Sí o sí Ok Ari Ari Ahora nos van a cobrar una roja también Así que si puede ser el pecho de alguno Fijate, o el de rojo o el de naranja Vamos cero Golazo de los pibes de rojo Golazo de los pibes de rojo Ahora grabo así Con estilo Joda Joda Por la línea 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 Guay, por la guay Son maratonistas Son ahora Por la línea Con su madre Es un hombre grande este hombre ¿Qué le dieron, por? Por la línea Por la línea Por la línea Es roja directa Jue ¡Golazo de los pibes de rojo! ¡Golazo de los pibes de rojo! ¡Golazo de los pibes de rojo! golazo si porque después peleamos nosotros y tampoco somos tan picantes bien chicos bien vamos si puede haber un backstage de alguien que me filma a mí en las poses que hago no sé qué pasó ahí ah ah ¡Suscríbete! 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 ¡Yo estoy siempre con el 4! ¡4 saben a bocha! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Está bien! Un saludo ahí para la hinchada, para Susana que nos ve todos los partidos ahí con el nieto, con Jerez, divino, nos mandan la fotito comiendo pasta frola tomando mate. Este es un cambio, este es un cambio digno de Pepo Guardiola, un falopa pero, Coco vení, vení, declaraciones, un segundo, ponete ahí así firma el partido y te firma otra vez. Están picando boludo, son malísimos, no puedo que digas ya en puntero, te lo juro por Dios. ¿La están picando esto? Ah bueno, la voy a picar más entonces. ¡Sí! 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 El que tiene autoridad acá sos vos, traca viejo. No, 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 estás tomando un mate, traca, no, esto es magnífico. O sea, a mí me da miedo, uno de guiote. ¿Puede ser un mate para mí por favor? Uy, rey. Y dos años más que yo, o uno. Tipo te parecen tipo, tipo de 40. ¿Alguno quiere un mate? Tiene chocar boludo. Sí, acá somos, mateamos pero somos bastante putitos. ¡Mate! ¡Mate! ¡Golazo! ¡Gircocho! ¡Qué rojo! Perdón, ¿puedo hacer mini reclamo? ¿Dónde está la barra que dijo que iba a venir a los partidos? ¿Roberto Balatti? ¿Dónde estás, flaco? Vino la barra pero no vino Roberto. Vino la barra que me mandó que los chicos, por favor, viejo. Pero para, 30. ¡30! ¿Cómo? 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 ¿Qué? 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 ¿Pero qué? ¿Pensó correr el tiempo antes? ¿Declaraciones? ¿Y la declaración? El árbitro es un... El torneo es una poronga y nosotros le ponemos puro huevo. El árbitro es un... Pagamos más barato en la cancha, 10 minutos menos, 20 minutos menos. A los 30 lo cortó. ¿A los 30? Ojo de qué termo tomás, porque fíjate que hay uno que tiene cositas. Yo te aviso vos porque me cae bien porque sos pelado. Sí, el gordo es un hijo de puta. Así como lo ves sentadito ahí y empieza. ¿Quiere un mate del otro termo? ¿Declaraciones? ¿Estás matando la fiebre? ¿Estás matando? ¿Vos tuviste un partido bueno y vendiste humo, no matita? No pienso abandonar, voy a jugar como soy. Pero llegamos tarde porque el catamarán llegó tarde. Si me hacen bien embarco, la concha suma, me pongan un jet privado. Claro, de última me pongan los horarios que sale el catamarán. ¿Cómo era la de los lobos? Son los más malos de los lobos estos. ¿Tumo? ¿Qué? Me metá. Me metá. Me metá, me metá. Ahí va. ¡Uh! El peinavito, la de Tita. ¡Oh! Hacete un TikTok, güey. ¡Vamos, vamos los lobos, viejo! 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 ¡Vamos, viejo! ¿Qué pasó? Sí, sí. Estamos volcando a las chicas, ¿puedo ir a la mujer? No, los lobos ahí con los jueces. ¡Ah, se van! El Lyman podría ser modelo tranquila, vende. Vende, vende, vende. ¿Enfocaron lo que podría ser el director. ¡Ah, se termino! ¡Vende, vende, 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 vende. Ok, ok, esto es... ¡No! No quiere dirigir al árbitro, se quiere ir al árbitro. El árbitro no quiere jugar. ¿No se juega más? ¿Por órdenes de...? ¿Del club? A ver, pasame con el club. No fue, un toco, me lo asado. No fue, corta la 8, vamos. Bueno, gente, estamos editando acá con Ariel el video. Y bueno, hago esta parte para aclarar bien lo que pasó porque no sé si se entiende. Así que explico todo nuevo. Partido pasado, yo ya lo expliqué, pero un quilombo con la entrada de los autos porque había votación en el club. Por ende, no nos dejaban meter los autos. Por eso nos atrasamos en la entrada. Porque en dejar el auto a tres cuadras, cuatro cuadras, ir caminando, ir hasta el fondo, tomarse el catamarán, cruzar y llegar a la cancha, tardás como media hora. Mínimo. Si la lancha viene rápido, si no, tardás una banda. Se había armado el quilombo por eso y nosotros dijimos es culpa del club que no nos avisó. Y nosotros, ¿te acuerdas que Francia había peleado cuando nos entraba porque no nos dejaban entrar el auto? Es culpa del club que no nos avisó, si no nos veíamos con los autos, por eso nos atrasamos. Por eso el partido pasado, el que le ganamos dos a uno, en el último video, nos querían sacar los puntos. Lo que pasó ahora fue que no nos avisaron nuevamente porque en teoría era solamente por la votación del club. Ahora en teoría es permanente que nos atrasan los autos. No nos avisaron. Llegamos al club, hubo ese quilombo, dejamos los autos afuera, cruzamos una y media, llegamos el partido a dos y media. Cruzamos la primer tanda de jugadores porque hay una lancha sola. Nosotros seguían estacionando, nosotros cruzamos igual. Llegamos, la cancha no era de las primeras, sino que está al fondo de la isla, o sea tardamos mucho más. Y el tiempo de tolerancia que nos habían dicho del partido pasado era 30 minutos. Nosotros a este partido llegamos 20 minutos tarde. El vedol se confundió y le dijo al árbitro que eran 15 minutos de tolerancia. Entonces el árbitro dijo, yo no dirijo amistosos, dirijo solo partidos oficiales. Los rivales, dirígenes tremendos, querían los puntos después de los 15 minutos. No querían jugar, querían los puntos, los puntos, los puntos, los puntos, los puntos. Nosotros por un tiempo le dijimos, nos vale verga los puntos, queremos jugar igual, competitivamente, esperar que lleguen y juguemos igual. Si te querés ganar los puntos, pues es un tarado y no te la bancás, venís primero y no te la bancás. Listo, flama. Quedamos así. Llegan los pibes, hablan con el del club, y el del club le dice, jueguen por los puntos. Listo, flama. Arranca el partido, el árbitro los corta a los 30 minutos del primer tiempo. Nosotros reclamándole, ¿por qué a los 30 minutos? Todos reclamándole. ¿Por qué a los 30 minutos del primer tiempo? El primer tiempo arranca el segundo, decimos, tenés que dirigir 50, 50, 50, 50, 50, 50, para compensar. Y el árbitro le dice, yo no dirijo más, me voy a la mierda. Llamó a los dos referíes y se fueron a la mierda. Ahí se desvirtúa el partido. Entonces, lo que hacemos después es decir, ya que estamos acá, con los del otro equipo, terminemos el partido. O sea, juguemos media hora más con alguien que dirija y fue. Ya que venimos hasta acá, perdemos todo el día, terminamos el partido. Segundo tiempo es medio un amistoso. O sea, está desvirtuado, pero lo subo igual para que vean. Porque hubo un par de goles y estuvo bueno. Cuestión, ahora, post partido, me llamaron el dueño, el organizador del club, para pedirme perdón por el tema. Me junto a hablar ahora esta semana para explicar todo bien qué fue lo que pasó. Y, en teoría, el partido este que están viendo se va a volver a jugar desde cero. Fin. Nos venimos a ver, nos hacen esto, este papelón. Ustedes, es un papelón. Ustedes, no, para, igual ustedes no se quejen con los árbitros, el que responde por ustedes es Roberto Galati. O Gonzalo Banzas. Un mensaje de la hinchada, Gonzalo Banzas y Roberto Galati, si puede ser. Esto es un papelón, no nos pueden dejar jugar, debemos ver el partido. Declaraciones. Concho pelado, vos tonto 40 años que tenés vos jugando, viste algo igual. Ok, ok, dejame dirigir a mí. Chicos, ¿me prestas las tarjetas? Después se las llevo al club. Se las pagamos, la tarjeta sale. Dale, porque el turno lo pagamos, de última las tarjetas también, no hay problema. ¿Las canchas las podemos usar o también se las llevan? El hincha champán, chicos. Este es el hincha champán. Los tipos jueguen, chicos, es un juego tranquilo, no se peleen, disfruten y cobran con lo que sientan. Perdón, todos quieren saber la declaración del capitulo. Vos tal vez si había algo para superárselo a esto. Es increíble. Ya no hay nada más que pueda pasar en este torneo. ¡Vamos los lobos! ¿Qué te hizo al ratito? ¿Por qué se va? ¿Me pinta irse? Está cansado. Chicos, jugamos pero media horita nomás, porque los de Celeste llegaron tarde. Cuando quieran, ¿Cuántos quieren jugar? ¿Media hora? ¡Vamos! Chicos, ahora family friendly, no se peguen, por Dios, ¿eh? Único que falta que se lesionen sin nada. Y la tira, ojo, se viene, si quieren los relato, ¿eh? Ancaran los lobos, Ariolo por derecha, juegan el ataque con Abuel, con Abuel, venía al centro, Pablo Matías, despeja la pelota. Cuando faltaba uno, ahí entró. No, no puedo creerlo. ¿Entró fantasma? Hicieron que pusieron a los más malos. Esto ya es cualquier cosa, chingos. Golazo. 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 ventajalo de rojo, la venga locura. Vamos, chicos, que estamos corto tiempo, es media horita nomás, ¿eh? Que la cuenten como quieran, esto es victoria parcial, chicos. ¿Qué? Acá me acordé de cuando sí, medio perra. No, no, no nos puteemos ahora, que ya está. Ah, el 46 hiciste. Pensé que decías de ellos. ¿Qué? Esto ya es cualquier cosa. Cariño, Y después nos preguntamos por qué no viene la dirigencia de los partidos. Lo que se pierden, chicos. Si jugáramos así, ¿te imaginás que jugáramos así siempre? ¡Una rabona! ¡Tiramos una rabona! Chicos, por favor, de la línea para atrás. Cambio, cambio los chicos. ¡Te viene! ¡Oh, listo! ¡No, por Dios! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¿Se puede meterme delantero acá? Yo no tengo autoridad alguna acá. Imagínate que viene a filmar. ¡Ah, bueno, Nahuel, por favor! Chicos, nah, boludo, está bueno el partido. Sí. ¡Ya estáis! ¡Incero, sí! ¡Incero, sí! ¡¿Qué sacó en cerola?! ¡El pibe! ¡Vamos, pibes! ¡Lleva la voz! 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 ¡Sí, nene! Ustedes vieron, estamos triangulando, no, no, esto ya es cualquiera, estamos triangulando. El Lyman igual ese me cae bien, porque se quedaba en el partido, con ese está todo peor, el problema es con el ladito en general, el Lyman es un copado, a donde se drola con la cabeza, incidente, no, 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 no se preocupen, yo voy pimpeando. Declaraciones de las juveniles, venga, venga. Sí, me siento muy orgulloso de haber jugado en primera, es un orgullo especial, se lo quiero acá a mi mamá, a mis amigos, a mi familia. Ok, perfecto, gracias, gracias. Ahí agradecimiento a la dirigencia también, que invirtió para inferiores. La juventud y la experiencia. La juventud. Ah, bueno, ah, bueno. Por eso me cambiaron. ¿Cómo burro? ¡BURRO! ¡No! ¡Ese es el juez, eh! ¡Sigaste, gala, sigaste! ¡Comelo! ¡Sí, chistá! ¡Figame! ¡Ay, no filmé nada! Ni en las 6, ese, eh. ¿Cómo están? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Amir, ¿entendés que estamos jugando con un pendejilo que estaba acá y estamos ganando? ¡Son malísimos! ¡Son punteros! ¡No! ¡Pero están jugando en medio de máquina, Coco! ¡Igual, amigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Se nulo! ¡Uh! ¡Hasta allá! ¡In árbitro! ¡In árbitro! ¡In árbitro! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Se cae solo! Che, además de haber debutado, me tenía que cobrar por camarógrafo acá. ¿Y el campeón después? ¡Se fue a jugar! ¡Mirá! ¡Me pongo a grabar y mete en gol! ¡Ves! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Se grabó! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo soy el nuevo camarógrafo! ¡Esto es para todos los putos que dicen que no hacen patear! ¡Vení, vení! ¡Otra cosa! ¡Kelme! ¡Kelme! ¡Esta marca la tenía la socialidad! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El equipo de volei! ¡No! 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 ¡Peguila! ¡Peguila! ¡Perfecto boludo! Declaraciones finales ¿Te guinzaste el dedo? No, me tuve la pelota ahí En la que te agirma la mano No, boludo, vio que vos tengo inflamado El que está lesionado Yo estoy lesionado Tengo media, pero si yo te muestro el tobillo Yo no puedo jugar El partido No dijeron nada El día del cumpleaños de Diego Jue con el tobillo guinzado Casualidades no lo creo Porque encima ganamos Casualidades no lo creo Hubo mano de Dios ahí Bueno, vamos a hablar con Estraca que lo termine Estraca Dan un cierre a esto No sé ¿Explicaron todo lo que pasamos? No sé ¿No vamos a pagar la cancha? No, no Hacete una explicación No, el árbitro No sé bien la razón Pero no quise dirigir más Jugamos y ganamos 3 a 1 a estos putos Y ya Esto es una fiesta Esto es fiesta Esto es así Ahí está el árbitro que se quería ir Sigue acá Cerramos con el hincha de champán Impecable Vi un lindo partido Cuando los árbitros se fueron ¿Cómo que no vi los goles? ¿Cómo que no vi los goles? El hincha de champán Declaración el hincha de champán Cerramos con esto Nada, vi un lindo partido Cuando se fueron los árbitros Antes que estábamos jugando con el árbitro Estaba muy chivo Muy chivo Muy chivo Desconocidos los dos equipos Una palabra para cerrar Rodilla No, no Diferente Diferente Así nos vamos chico